Una alerta sobre el síndrome Guillain-Barré ha sido emitida por la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos después de que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades CDC confirmaran 100 reportes preliminares de este fenómeno que daña las células nerviosas, causando debilidad muscular y a veces parálisis. Los informes de eventos adversos después del uso de la vacuna Janssen COVID-19 bajo autorización de uso de emergencia sugieren un mayor riesgo de síndrome de Guillain-Barré durante los 42 días posteriores a la vacunación. La alerta sobre la vacuna de una sola dosis llega cuando 940 millones de personas, 12% de la población del mundo, se encuentran completamente vacunadas y mientras las autoridades analizan la necesidad de una dosis de refuerzo. Es importante repensar si algún país está pensando en aumentar y usar dosis de refuerzo y en su lugar, pensar en dar ese suministro o compartir ese suministro a países que ni siquiera han llegado a sus trabajadores de la salud. Los nuevos casos de contagios por la variante Delta siguen aumentando en el mundo y aunque la inmunización no brinda protección infalible contra el virus, la OMS insiste en la importancia de vacunarse. Hemos visto que las vacunas no son perfectamente efectivas para prevenir la transmisión, son altamente efectivas para prevenir la hospitalización y la muerte y creemos que las dos medidas juntas, la salud pública y las medidas sociales, las medidas individuales y la vacunación en conjunto pueden mantener esta enfermedad en cierto nivel de control. Aparte de la alerta emitida para la vacuna Janssen, los CDC advierten que cada año sin causa específica, en Estados Unidos entre 3.000 y 6.000 personas desarrollan el síndrome Guillain-Bagué y aseguran que aunque algunos registran daño nervioso permanente, la mayoría se recuperan. Laura Sepúlveda, Voz de América.